buenas cómo les va bien espero que esté yendo bien hoy venía con mostrar para mostrarle un poquito lo que estoy haciendo con el mata marcianos bien con el juego que estoy haciendo bien lo que están viendo acá de fondo es básicamente es lo poco que tengo poco que llevo hecho hasta ahora que es parte de un nivel bien gran parte de un nivel bien estos esto sería una alfa básicamente porque todavía no está este nivel todavía no está completo bien ustedes lo que están viendo el momento es que ya es funcional o sea ya dispara ya los enemigos ya te quitan vida ya ya hay score y todo funcionando lo que falta todavía es primero que nada es habilitar esa parte de arriba ustedes que también hacia arriba eso esa barra que tiene un poquito de rojo eso sería la vida del enemigo principal ven es decir también también en ese momento es que hay un enemigo principal que tiene una vida bastante larga bien y hay un montón de la callos un montón de básicamente tres personajes más que se regeneran o sea que a cierto tiempo se respabean bien en este caso ya tengo habilitado dos de lo que es las habilidades del personaje ya tengo habilitadas dos de las de los tres power ups que va a llevar el juego bien va a llevar el triple shoot que se ha habilitado el el boot de velocidad o sea que duplica la velocidad o sea va más rápido el personaje y me falta todavía uno que es para ganar vidas bien que ya lo tengo implementado el problema es que me da me da un problema o sea ese ese power up de vidas me da un problema me generó conflicto porque o sea el juego tiene tres enemigos si el juego tiene tres vidas en el momento tiene tres vidas nada más y si yo van a seguir ganando vidas no puedo mostrarlo en pantalla bien entonces tengo que ser o un sistema con más o sea es un no es que no no es que no no funcione sino es que no tengo forma a día de hoy no sé cómo implementar todavía que se muestra en pantalla más de tres vidas bien o sea funcional funciona solamente que no puedo mostrarlo en pantalla por lo tanto de momento está deshabitado en cuanto también obviamente ya le falta ese detalle de que falta parte de los enemigos bien en este caso los enemigos de momento lo único que hacen es que al colisionar con él con el jugador le quitan vidas o sea le hacen daño bien pero todavía falta implementar que los enemigos disparen bien y falta implementar un sistema mejor para el bien para el mío principal en el principal de momento lo que está haciendo es un es un solo estado que es ese movimiento simple bien voy a implementar un sistema un poco más complejo bien implementar un buen sistema de que haya varias animaciones varios muy tenga varios movimientos y además dispare con cierta aleatoriedad disparen los enemigos ya de por sí se generan de forma aleatoria bien y me falta todavía implementar que cuando el personaje principal muera bien que sería este caso el jefe de escena muera y me dé por por ganado el nivel bien eso es lo que me falta todavía implementar bien la mayoría de esas cosas ya las tengo en camino casi todas hechas casi todo en camino pero todavía me faltan pulida con las cositas bien como ya digo son son detalles que hasta que no los tenga bien no los voy a poner en la build final bien ya los tengo en camino pero todavía no están funcionales bien e igualmente obviamente eso es eso sería más o menos lo que lo que tengo hecho y más o menos que tengo planeados en algún momento bien la gracia es que se va a hacer un juego ya le digo es un juego por niveles a futuro también ya tengo estoy trabajando en ello que es un segundo jugador bien o sea que se pueda puede haber un segundo player dentro de la misma pantalla obviamente compartirían el escenario pero no compartirían ni la vida ni los que se pueda ganar el que finalmente mate al enemigo es el que va a ganar el nivel bien o sea la opción sería de hacerlo competitivo en sí mismo cooperativo competitivo bien que se pueda elegir si queremos jugar de forma cooperativa o de forma competitiva bien y otro detalle es que de momento esta build de momento está solamente funcionando para pc pero futuro es que tengo que ya estoy ya tengo hecha la interfase para ponerlo en android bien o sea este juego la ideal obviamente sería jugarlo en un celular estaría estaría supongo yo que sería interesante jugar este este objeto en un en un celular bien en una pantalla de celular no dependa sea pequeña del celular bien todavía no implementó esa parte porque todavía no tengo como todavía no terminé la interfase final no tengo hecha bien no implementa la parte de android porque porque para android yo tengo que yo tengo que calcular que eso la interfase total o sea que todos los componentes de la interfase se adapten al tamaño o sea que sean responsivos que sean responsivos dependiendo el tamaño del celular o sea la resolución interna del celular es la que va a ser el tamaño de los componentes bien y eso implica que tengo que tener por lo menos a mí me parece que tendría que tener todos los componentes en pantalla para ver cómo los escaló como los acomodo acorde a los diferentes tipos de celulares bien eso creo yo que voy a implementarlo recién cuando tenga por lo menos un nivel cuando recién tenga por lo menos un nivel terminado pero un nivel completo terminado con todos los elementos en pantalla ya ahí recién voy a poner en la versión voy a hacer la versión para para android bien y en ese momento seguramente voy a pasar al estado de beta bien cuando ya tenga un solo nivel terminado y hacer estado de beta y después de ahí ya ya sería ir agregando más niveles complejizando cada vez más el juego es decir que él vaya subiendo el nivel de dificultad del juego bien y ahí si realmente saldría la versión estable bien supongo yo que eso me va a llevar un tiempo todavía bien voy lo más rápido que puedo bien porque hay cosas que estoy implementando que de hecho las estoy a ver las estoy sacando yo o sea no 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 se encontraba en ningún lado es decir cuando encontramos en este tipo de juegos cuando encontramos un shooting up o sea como ser un galaxy shooter suelen ser juegos bastante sencillos suelen ser generación procedural en este caso o sea respawn infinito y no hay un sistema de muchas de las cosas que yo quiero implementar no son tan fáciles de encontrar bien muchas de esas cosas tuve que apañármela yo inventar cómo hacerlo sistema de los dos players fue una idea mía cómo hacer el spam de de los enemigos de forma aleatoria y el hecho de que haya un enemigo principal y todo ese tipo de cosas son cosas que me las tuve que apañar tuve que sacar yo inventarme yo porque no no encontré una referencia exacta que me diga bueno se hace esta forma bien y por eso mismo es que lo estoy haciendo de esta forma porque implica para mí para mí implica un desafío para mí implica no estar haciendo lo que ya hicieron otros bien si no intento generar cosas diferentes intento generar mi propia versión del juego bien entonces eso se en sí mismo sería todo bien ya le digo sería un juego por niveles en sí mismo esto sería en principio solamente el primer nivel pero bueno eso es más o menos sería todo no quería hacerlo demasiado exento por eso de hecho grabé un un gameplay de dos minutos nada más que está en bucle pero ustedes lo que están viendo es el bucle bien y lo puse más o menos que vaya a durar unos 10 minutos este juego este video va a durar más o menos unos 10 minutos donde yo más o menos quería contarle todo ese tipo de cosas así que ahora sí hasta luego espero que apoyen que voy a dejar aquí en la descripción del vídeo van a estar los enlaces para descargar la esta build que es esta alfa que ustedes están viendo de fondo así que cualquier cosa me preguntan me consultan o si quieren ideas sugerencias o sea si me quieren dar ideas sugerirme algo o cosas por estilo sería hasta la próxima si no sería hasta la próxima